Y es un placer hacerlo. Y la respuesta que me doy es que si el rico que te abofetea por hábito, como los formadores de precios lo hacen, como Macri lo hace con la justicia, o como la DAIA lo hace, o como Cablevisión y todos los etcéteras que conocemos, la única respuesta posible en nombre de nosotros es la dignidad. El gobierno se salva si su dignidad se expresa más fuertemente que nunca. Algunas de las personas deben decirse, ya no tengo nada para perder. Y jugar el partido de su vida, alguno tiene que hacerlo. Los tipos de molinos, de arco, de clarinete, están habituados a reírse de los demás. Lo hacen porque sienten que puede, como el personaje que estaba mencionando recién. La situación que ahora les sirve para elongar, antes de salir a la cancha, a mostrar su poder, es lo que ellos están disfrutando. Y el gobierno representa al pueblo. ¿Dejará que se rían? ¿Declarará ganadores otra vez a esta estirpe, avaricienta, permanente, enloquecida por ganar más dinero? ¿O elige el camino de la dignidad? Lo que llamamos pueblo no parece dispuesto a sobrellevar una nueva frustración. No hay puentes con tipos así, no los hay, convénzanse. Lo que hay que hacer es tomar decisiones, defenderlas, ir a muerte con ellas. En la película Una vida difícil, cuya música sobre la marcha, encontró nuestra productora Paula Orman para que Ricardo Cotufós la pusiera en el aire. En esa película que tiene mil años, con Alberto Sordi, el poderoso le descarga la soda del sifón en la cara a Sordi, porque Sordi no había podido hacerlo funcionar. Sordi quería hacer méritos, estaba luchando por hacer las cosas lo mejor posible. Toma un sifón al lado del poderoso que estaba en una reunión y trata de poner la soda en el vaso y no sabe, no sale. Entonces el poderoso se pone de pie, toma el sifón y se lo descarga en la cara. Tantas veces humillado, Sordi se queda pensando un rato. Ve la mirada de su mujer, que era nada menos que Lea Massari en el esplendor de su morochés. Entonces, siente Sordi la afrenta, Silvio creo que se llamaba el personaje, siente la afrenta y en el siguiente cruce, con el tipo de molinos, le da un esquiafo que lo tira a la pileta vestido de gala. Yo recuerdo haberme ido del cine pensando que el cine y la vida pueden valer la pena. Pero después, ahora que estoy diciendo todo esto, me digo, el cine es el cine. Son muy cínicos, eso es algo altamente comprobado. Vamos a mostrar un ejemplo dedicado a Rodríguez Larreta y esto que acaba de decir. Vamos a escuchar a María Eugenia Vidal, ahora hablando también como Larreta, a favor de los empresarios, no toquen a los empresarios, por favor, esos son los buenos, trata de decir Vidal. ¿Por qué suben los precios? Es un enfoque equivocado pensar que es un problema de los empresarios. Bueno, el problema no es de los empresarios. Es bueno saber qué decía Vidal en 2018 cuando era ella la que le apretaba el zapato y tomaba medidas que la mafia de Clarín saludaba alborosadamente diciendo que era la lucha contra la inflación. Ahora todo es un enorme error, pero cuando Vidal decía esto, no. Todavía tenemos que dar una pelea muy dura que la gente siente y le preocupa contra la inflación, que no la damos solamente desde el gobierno nacional. También hay que darla desde los formadores de precios, porque yo quiero decir que hay productos que están aumentando que no tienen componente importado. Entonces, yo pedí un estudio, yo pedí un estudio. Claro, cuando la gente empieza a decir, pero ya empiezan a subir los precios, ¿no? Con este cambio del valor del dólar. Bueno, yo quiero decir que yo pedí un estudio, todavía no lo tengo, pero cuando lo tenga lo voy a decir y lo voy a mostrar públicamente, para mostrar quiénes son los empresarios que están aumentando los precios que no tienen componente importado en sus productos, porque no tienen razón para aumentar. Antes, era la época de antes. Antes era funcionaria María Eugenia Vidal. Este último audio, Víctor Hugo, es de 2018, cuando Vidal era gobernadora y ahí sí estaba encarnando una lucha contra la inflación. Y dice, los empresarios aumentan los precios sin razón. Ahora que es candidata, ahora que es oposición, dice, ay, el gobierno lo que hace es castigar, acorralar al empresariado. No los dejan trabajar, se van a ir las inversiones. Bueno, el discurso de siempre. Ahora, cuando uno se pregunta, ¿qué va a pasar con este congelamiento de los precios por 90 días? Que tampoco es por un año, tampoco es para siempre. Hay otros empresarios que avanzan justamente en defender una ganancia, pero razonable. acorde a los tiempos de crisis que estamos viviendo. Por ejemplo, Víctor Fera, que es el presidente de Maxi Consumo, habló de los aumentos que siguen sin tener razones. Siempre con mucha necesidad. Tenemos que ponerle un poquito de corazón en todo esto y empezar a pensar que los argentinos tienen que vivir mucho mejor. Mauricio Macri, pegó el faltazo, ya lo sabemos. Recusó al juez Martín Bava, quien rechazó esa recusación presentada por el abogado, Lanuce, y ahora lo volvió a citar. La tercera será la vencida. Será el próximo 28 de octubre. Y lo que quiere preguntarle es por qué ordenó, impartió, recibió y destinó recursos para espiar específicamente a los familiares de los tripulantes que sufrieron la tragedia. Todos sabemos, cuando hablamos del Ara San Juan, que el presidente y el gobierno sabía que ya estaba hundido. Sin embargo, les mentía a los familiares. Pero no solo eso, sino que los espiaba para adelantar sus propios pasos. Y eso es lo que quiere preguntar la justicia. Ahora, lo mismo, el antes y el después, ¿no? Cuando es funcionario y cuando es oposición, la cosa cambia mucho. ¿Qué decía Macri sobre la justicia? Todos tenemos que rendir cuentas. Políticos, empresarios, sindicalistas, los mismos jueces, periodistas, inclusive la familia del presidente y el presidente. Qué vergüenza. Macri es una persona que abochorna, ¿no? Uno cualquier cosa que escuche de Macri, además advirtiendo, que miente y se le nota, porque la desgracia de Macri es que se le nota que miente. La suerte es que no importa mentir desde semejante poder. Estamos hablando de la Argentina de los poderosos, de estos tipos que no pueden vivir con 20.000 millones de dólares, que tienen que ganar 30.000 millones de dólares. Un señor Pérez Compán, un señor Roca, un señor Mañeto y no sé cómo se llaman los de las otras empresas, el de Arcor, no sé, Familia Pagani, no les alcanza 20.000 millones de dólares. Y entonces llevan absolutamente todo por delante. Son los poderosos. Estamos esperando minuto por minuto, como si fuera un clásico, que vamos a ver lo que va a hacer el gobierno frente a esto. El gobierno no alcanza con Feletti, ¿eh? Acá tienen que salir todos a la cancha, ministros de producción, presidente de la República, y decirles lo que son. Por lo menos que tengan el costo de lo que significa socialmente esa denuncia que el gobierno tiene que hacerle. Por ahora está bien, está jugando hasta ahí nomás. Pero están amenazando por los diarios con que van a sacar, van a romper el abastecimiento. Yo creo que esto es más grave. Tomado por el presidente de la República, que abrió el diario un día y encontró una mentira y dijo, hoy me encuentro con que Clarín está diciendo tal cosa. Fantástico fue. Hoy se encuentra, al abrir el diario, ni siquiera abriéndolo, simplemente cuando pasa por abajo de la puerta, como una yarará, y uno lo recoge, lee el diario y se encuentra con un título amenazante. Va a haber desabastecimiento. Eso lo están diciendo al gobierno. Eso lo dicen al país. Eso lo dicen a la persona que no tiene cómo parar la olla. Y entonces hay que ver cómo avanza esa pulseada. Uno tiene esperanzas, ¿eh? Porque si no estamos en manos de tipos como Lombardi. Volviendo a lo de Macri, con lo que decía recién sobre la justicia, y no se presentó a declarar. Lombardi, hace unos días decía, oh, Macri llega al 19 y se presenta a indagatorio al 20. Eso decía Canalla Lombardi. ¿Se va a presentar Mauricio Macri en esta causa por espionaje a familiares de los tripulantes del Lara San Juan? Sí, llega al 19 y se presenta al 20. Pero te digo una cosa. Basta, pero yo, viste, hay que ser objetivo. Vos conocés a un juez, la gente que nos escucha, que le prohíba por salir del país a alguien primero que no está inculpado en la causa, porque lo citan indagatoria, pero no está procesado. Y claro, lo que pasa es que no conocen, ¿no?, de derecho, evidentemente. Primero tiene que ir a indagatoria, tiene que explicar su postura para entender, insistimos, para ver cómo fue este esquema de espionaje ilegal. El abogado Lanuce, el día de ayer, confirmó que Mauricio Macri va a presentarse el 28 de octubre. No especificó si va a ser a través de un escrito o si va a ir en persona. Pero recordemos que Macri, lo primero que apeló cuando lo llamaron a indagatoria, es la prohibición a salir del país. Efectivamente, en los planes del expresidente, no está estar cerca, ajustado a derecho. Lo que quiere es evadir la justicia una vez más. Y recordemos que él ya tiene planes para dictar clases de economía en una universidad en Miami, en Florida, en Estados Unidos. Bueno, lo cierto es que el abogado dijo, va a ir. Por ahora, habrá que esperar. Como les decía hoy el título de tapa de la mafia de Clarín, es la amenaza del desabastecimiento. Un golpe de Estado más que un golpe de mercado, si uno lo mira bien. Eso es lo que están alentando. Desde que empezó este gobierno, todos los días, un pequeño golpe de Estado. Hasta que lo puedan hacer. Porque tienen esa ilusión, alguien lo duda, que el proyecto Mañeto, Macri, y etc., es terminar con este gobierno antes de que esté marcado por el límite constitucional. No lo hicieron ya con Alfonsín, de la Rúa. Un golpe de Estado. Bastante más que un golpe de mercado es lo que dan estos tipos. El Pérez Compán, el Roca, el Pagani. Eso es lo que hacen. Y todo, por supuesto, alentados, fortificados por el multimedia de Héctor Mañeto. Y, por supuesto, la culpa es del congelamiento de precios para ellos. Es decir, del gobierno. La responsabilidad no es de los empresarios que roban al pueblo. No la es la responsabilidad de los supermercados remarcadores, de la avaricia sin límites. No es la del gobierno que se para delante del pueblo y abre los brazos como cuando alguien quiere defender a la familia de un ataque. Así está el gobierno. Con los brazos abiertos, protegiendo a la gente. Esto es lo que uno ve. Pero no es eso. Para ellos no es eso. Para ellos es su incapacidad. El verdadero enemigo está en ese trabajo de una prensa mafiosa. Millones de personas leyeron hoy las tapas en todos los canales, como les decía hace un rato. Millones lo leen en la web. Millones de cabezas tomadas por la desinformación y la malicia señalando al culpable equivocado siempre hacen lo mismo. Al ladrón, al ladrón. Y la gente corre detrás de una persona que en realidad está huyendo del ladrón. Y el ladrón se queda a los gritos haciendo bocina con las manos diciendo al ladrón, corran al ladrón. Eso es clarín en nuestras vidas. El responsable es el gobierno para ellos. Le quieren decir a la gente. Ni siquiera lo piensan, por supuesto. Pero el responsable tiene que ser el gobierno. ¿Qué debe luchar con la pandemia más terrible de la historia de la humanidad? Y levantar, mientras tanto, los despojos de un país vaciado por la incompetencia y la mala fe de los que ellos pusieron en el gobierno. Uno empieza a preguntarse qué hay detrás de esta puja y la amenaza del desabastecimiento y la amenaza de ir a la justicia por frenar un congelamiento de precios por tres meses. Arcor, en el segundo trimestre de este año, tuvo ganancias por casi 5.000 millones de pesos. ¿Es mucho o es poco? 27% más que en los tres primeros meses de este mismo año. Y Molinos Río de la Plata, que es el que más se resiste a estos precios congelados, tuvo ganancias, escuchen esto, por 998 millones de pesos en el último trimestre. En la primera fase del año, 912. Es decir, ganan mucha plata, vienen ganando y vienen revirtiendo un saldo negativo, un saldo en rojo durante el macrismo, porque ahí sí perdieron, porque no había consumidores, porque no había circulante. Lo que queda claro acá es que no solamente les importa ganar plata, les importa ganar plata y mantener poder, incluso por sobre el poder político. Y justamente cuando hablas, Lourdes, del poder económico y el poder político, vos sabés que ayer hubo una reunión entre los intendentes, el secretario de Comercio Interior, Roberto Felletti, y miembros del gabinete bonaerense y del gobernador, con la presencia del gobernador Axel Kicillof. ¿Quiénes estuvieron ausentes? Los intendentes de Juntos por el Cambio. ¿Y qué se conoce hoy? Una información que brinda Cintia García y que seguimos desarrollando. La ex canciller de Mauricio Macri, del gobierno de Mauricio Macri, y Susana Malcorra, integra desde 2019 el directorio de Molinos Río de la Plata. Comparte la mesa de decisiones con Luis Pérez Companc y Guillermo Nelson García Aval. Esto respondía Augusto Acosta cuando le comentamos esta situación. Refleja los intereses que defiende el espacio del PRO, de Juntos, o como se llaman ahora, que son intereses de los sectores privilegiados de la Argentina. Siempre estuvieron de ese lado el mostrador, y cuando les tocó gobernar, gobernaron para esos intereses. Y ahora, es muy claro, pero además, y te sumo un dato que también es importante, las alimenticias, empezando por Molinos Río de la Plata, pero también el resto, y sobre todo Arcor, que es la empresa alimenticia más importante, que tanto se quejan de cómo va a afectar sus intereses, cualquier medida donde el Estado le pongo un límite, ¿no?, a su capacidad de uso. Bueno, el año pasado, por ejemplo, Arcor, en 2020, duplicó sus ganancias respecto a 2019, en el medio de una pandemia, mientras la economía caía un 10%. Es una trampa tan grande, el mundo, esto de la puerta giratoria. Son a Malcorra estaban al Estado sirviendo a los privados que alguna vez le tenían que dar trabajo. Ahora está con los privados, y tiene contactos en el Estado, porque del Estado se van algunos capos, pero siempre quedan funcionarios de carrera, de toda la historia, que han sido amigos de esos que fueron los ministros y cosas por el estilo. Con lo cual, desde allí tiene también una gran influencia. Y cuando esa influencia no alcanza para que se haga lo que ellos quieren, representando ahora a los privados, pues entonces ya recurren directamente a la lucha frontal, que es lo que están desplegando en este momento, Bolinós, Río de la Plata y compañía, para llevarse puesto a un gobierno, para llevarse puesta a la gente, al pueblo, de una manera muy desalmada. Y es tristísimo comprobar que esto siempre es así. Del Estado pasan a lo privado. De lo privado se convierten en personas muy conocedoras, y como lo que hace el Estado es tener que negociar con lo privado, después vienen ellos a este lugar. Van y vienen, van y vienen, van y vienen. Es una puerta giratoria permanente. Hace poco vi una película de Obama. Obama a mí me gustó, su discurso, me pareció tangente. Pero igual, Obama puso a manejar la economía de los Estados Unidos a los tipos que estaban en lo privado y que habían hecho todos los desmanes, porque finalmente son los que pueden, los que se supone que saben. Por eso el mundo también es una trampa, cuando decae la educación pública, y cada vez los colegios son más caros, para que solamente puedan ir ellos. Y entonces a la hora de resolver quién va a gobernar algo, y va al más preparado. Y los que están preparados, por lo menos entre comillas, son ellos. Y así estamos. Van a lo privado, ahí está la señora Malcorra, que era, quiso ser, que era presidenta de la ONU, no le dio el tiné, y termina el Molino Chacabuco. Y Molino Chacabuco tiene una mujer conectada con todo el mundo, viva la cara de Molino Chacabuco en él. Molino Río de la Plata. Yo, mirá vos, un viejo avisador, me salió el cruce, pido disculpas. Qué gracioso. Bueno, es la edad. La cuestión es que siempre están ejerciéndose poder.